Bien, ya estamos listos para presentar al segundo set de la noche, segundo DJ. Él es Yuval Salgado, viene de Nightlife México. Bienvenido Yuval, nos quedamos con tu set. Pre-Contest DJ 2020. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que es Night Live México, regresé a Morelia y empecé a hacer eventos aquí en la ciudad de Morelia, después de ahí me fui a Ciudad de México a tocar en varios diferentes lados, a Zacapu, Ciudad de México Mérida, Playa del Carmen incluso, autónoma residencia en la calle 12 y pues bueno aquí estoy con mi proyecto de Night Live y todo lo que sigo haciendo el día de hoy Gracias Yuval Bien pues vamos por el comentario de DJ Jack para que no se duerma ahora le toca a DJ Jack primero ¿Qué onda mi Yuvis? ¿Cómo estamos? Buenas noches Pues me latió la música de tu seda al principio que la quisiste echar como freestyle como que sí se te complicó un poco eso de meterlas con scratch pero buena música y pues nada más ese detalle si bien en las primeras como que en lo que te enganchabas pero viene muy profesional mi Yuvis Muchas gracias Gracias DJ Jack Seguimos con el comentario de Javier Loesa ¿Qué tal Yuval? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Pues mira, la verdad a mí me gustó muchísimo la música Bueno, se nota cuál es tu fuerte O sea Obvio Y se nota pues que amas que amas la música y se ve que si no te gusta Me gustó Al principio estabas nervioso Yo vi que se te iba un poquito Porque estabas nervioso Pero terminaste muy bien La verdad, felicidades Muchas gracias Gracias Javier Vamos con Samuel Cervantes Por favor ¿Qué tal mi Yuvis? Bueno, a mí también me gustó Al principio noté los nervios Como todos de pronto nos pasan Lo que agarras el modo Y después ya te acomodas Este... Pero también bien Y cuando entraste a lo tuyo A tu fuerte Pues todo, todo perfecto Muchas felicidades Muchas gracias Gracias Samuel ¿Alguna réplica para los jueces? Pues nada Es un gusto estar aquí de frente Aquí parado con ustedes Los estimo mucho Y he aprendido de cada uno de ustedes Por todo el trabajo que hacen Inclusive toda la gente que me rodea He aprendido de algo de ellos Un poco Y lo he adaptado a mi manera A mi gusto Y en todo lo que me desenvuelvo Y pues más que nada Gracias por el espacio Espero que esto siga mutando Algo muy bueno Y que siga para algo mejor Gracias por el espacio Gracias por las críticas y todo Y gracias a quienes me vinieron a apoyar Gracias Bien, muchas gracias A Yuval Salgado Bienvenido a Prime Contest Amigo Bien, pues hacemos una pequeña pausa Y regresamos con el tercer set de la noche Este es Prime Contest DJ 2020 Regresamos